Tu libro es caminando, y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Alexa, reproduciendo Grupo Centeno Hechicera. Aquí tienes Hechicera de Grupo Centeno, en Amazon Music. Y con mucho cariño, aquí está, Centeno. Alexa, ¿quién es el presidente de Perú? La presidente del Perú es Dina Boluarty. Hechicera, mala mujer, mentira.